¡Uuuh! Quisiera yo saber quién hace el vino Va a ser lo que se tome todo en fiala Porque por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas La noche me la paso ayer cerrado Mirando aquel retrato Rollado de botellas Jamás, jamás, jamás podré olvidar La llevo aquí mi pecho bien lavada Por eso le suplico al que ha servido Que más de otra botella Te vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de pena Soy un montón de pena La noche me la paso ayer cerrado Mirando aquel retrato Rodriado de botellas Y si era yo Saber que más el vino